buenas noches a todos jóvenes de esta asignatura seminario de investigación 1 estamos hoy a 22 de octubre vamos a hacer la revisión de los contenidos del eje la pregunta que va a estar orbitando los contenidos del eje y hacer la revisión del encuentro sincrónico del eje número 1 esta es la sesión 1a es decir que es del primer eje la primera parte aquí vamos a hablar de la tarea y la otra semana vamos a hablar de la tarea de los cinco puntos del primer eje el modelo académico ha incorporado unas nuevas mejoras con el fin de poder brindarle a usted un mejor servicio en la parte de la capacitación y de la cualificación saludo a quienes están en sala de mar maría ortega y amile jeffrey beatriz liban marjuri iris harold zaira magda y cuatro participantes más que se están uniendo a la charla bienvenidos todos a la vídeo clase vamos a hablar del seminario de investigación 1 y de nuestro proyecto de investigación hay una frase o hay una interrogación una pregunta que va a estar orbitando los contenidos de este seminario de investigación 1 donde el profesor richard noboa va a explicar o tiene unos contenidos explicando esta esta estas características de toda la parte de teoría y fundamentación de nuestro proyecto de investigación la pregunta que va a estar en todo el eje es cómo identificar la viabilidad de propuestas pedagógicas innovadoras que impacten positivamente sobre problemas debidamente delimitados en la enseñanza y aprendizaje de la comunidad educativa acá tenemos varias aristas de un mismo cubo y nos permite a nosotros primero identificar variables viabilidad variables que van a afectar ese problema porque hemos detectado una problemática y vamos a hacer un proyecto para socializar para solucionar para comunicar esa para mejorar para atacar ese problema de investigación esto también va a ser innovador innovador porque porque vamos a recurrir a herramientas de computación vamos a delimitar un problema en el que van a estar inmersos estudiantes docentes tal vez padres de familia comunidad educativa instituciones y ahí van a ver unos beneficiarios que finalmente queremos que sean los estudiantes los beneficiarios de esa desde esta propuesta casi que nosotros vamos a a generar una herramienta tecnológica que va a estar en el orden de o la construcción de un cms o un lms objetos virtuales de aprendizaje que van a solucionar la problemática presentada habla también el profe de la inteligencia colectiva aquí y piotr alexeyes kropotkin establece unas características o aparece como un referente temprano en el trabajo de investigación en el trabajo de la de las diferentes aprendizajes que se logran en comunidad como aprenden las las ardillas los los micos por ejemplo los babinos que cazan en manada los leones digo los leones no las leonas porque las leonas son las que cazan las hormigas las culebras todos los las estrategias que utilizan los animales en ese trabajo grupal y nosotros vamos a hacer algún tipo de proyecto y trabajamos con grupos con estudiantes con compañeros con comunidad con padres de familia también vamos a hablar de las metodologías ágiles para poder elaborar proyectos que van a tener un impacto en la sociedad aquí es con design thinking son algunas de ellas y vamos a describirlas en este eje la pregunta problematizadora aparece al inicio con una text con un texto y es cómo identificar repito la viabilidad de propuestas pedagógicas innovadoras que impacten positivamente sobre problemas debidamente delimitados en la enseñanza y aprendizaje de la comunidad educativa ese proceso tiene unas características y son primero construir luego medir generar una hipótesis y luego aprender hay una este lámina que nos invita a explorar este contenido del seminario de investigación uno en cuatro preguntas en el eje uno es cómo puede identificar y describir claramente un problema pedagógico y didáctico con posibles soluciones digitales el eje número dos que es también bueno es grupal el eje 2 y el eje 4 pero vamos a mirar cómo se desarrolla el eje en el módulo toda vez que parece ser que este contenido es todo grupal a excepción de las de las actividades de o sea la 1 de la 2 de la 3 de la 4 de este resto la 1 la 2 la 3 y la 4 son grupales o vamos a mirar cómo se desarrolla la pregunta del eje 2 es cuáles son las opciones pedagógicas para abordar un problema en el aula teniendo en cuenta la innovación y creatividad como herramienta de solución a la comunidad la respuesta no la presenta número 3 es cómo diseño una estrategia metodológica que facilite el levantamiento de la información para definir si la propuesta es viable a la comunidad y la 4 es de qué manera sintetizo la información recolectada y proporcionada por la comunidad con el fin de determinar la viabilidad y construcción digital de una propuesta o de la propuesta entonces si observamos las cuatro preguntas el eje 1 es la identificación del problema el eje 2 son las opciones pedagógicas para poder abordar esto desde el punto de vista de la tecnología y la pedagogía el eje 3 es la estrategia o la ruta metodológica que metodología voy a hacer yo voy a echar mano para poder abordar este problema y la cuarta es cómo sintetizó esa información esto es el seminario 1 el seminario 2 exploraremos la el marco metodológico el marco de contextual los instrumentos de recolección de información y la presentación del informe de investigación ese seminario de investigación 2 cierto pero por ahora las preguntas a las que están debidamente diligenciadas documentadas perdón arregló seguido hay una narrativa socio histórica en la que yo voy a pasar rápidamente a efectos de hacer una revisión pero la invitación es a que usted se detenga y escuche las vídeo cápsulas escuche los contenidos escuche la información porque esto va a estar relacionada con las tareas ve hay una imagen no olvides escuchar el audio hay un audio de 14 segundos clic para continuar dice mejora las rutinas operativas no olvides la vídeo cápsula el audio de 13 segundos clic para continuar hay una imagen el modelo norteamericano santa no olvides escuchar el audio un audio de 11 segundos clic para continuar hay un modelo también de una metodología ágil asiática no olvides escuchar el audio nueve segundos clic para continuar luego tenemos el modelo anglosajón para la método para estas metodologías no olvides escuchar el audio hay un audio de 13 segundos y para continuar luego hay un marco de investigación en la comunidad o en la unión europea no olvides el audio escuchar el audio 8 segundos y para continuar luego vamos a los emiratos árabes a observar cómo es el modelo educativo de ellos hay hay las metodologías ágiles no olvides escuchar el audio 17 segundos entonces mira todo lo que nos hemos demorado en explorar estas opciones y van acompañadas con unas textos con unos textos y con unos audios que la invitación es a escuchar esta narrativa socio histórica dentro de la metodología que nosotros ya conocemos están las las acostumbradas rutas o rubricificación donde en los cuatro ejes hay actividades esta rúbrica es de las actividades entregables del eje porque las actividades de la 1b por ejemplo aquí está la del eje 1 y hay una del eje 1b está la del eje 2 y está la 2b está la del eje 3 y la 3b y está la de 4 y la 4b estas cuatro que están en pantalla tienen una puntuación de 20 puntos y las 2b tienen 5 puntos entonces la elaboración de la del eje 1 tiene 20 puntos y la 1b 5 ahí hay 25 el eje 2 tiene 20 y la 2b 5 ahí hay 25 el eje 3 tiene 20 y la 3b tiene 5 ahí hay 25 y el eje 4 tiene 20 puntos más la 4b 5 de punto 25 para un total de 100 por ciento de cumplimiento en el envío de las tareas que son esas tareas de 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 cinco puntos que vale cinco puntos vamos a hacer en la próxima la explicación de la 1b que por lo general son tareas que están relacionadas con el encuentro sincrónico porque han pasado situaciones en las que se está optimizando el modelo educativo virtual el modelo de calificación virtual y es como para que usted tenga una inmersión mucho más productiva y positiva dentro de los contenidos del eje esta es la rúbrica que acompaña esas calificaciones por lo general todo el mundo o con el cumplimiento de lo que hay que hacer todos nos movemos entre excelente y satisfactorio quiere decir de que si cumplimos con todo colocamos referencias numeramos las páginas hacemos un entregable entregable vamos a estar en excelente cuando vamos a estar en insuficiente y bueno cuando por ejemplo solamente pegamos la url por lo general nunca se pide una url se pide una hoja de presentación con una introducción tal vez un desarrollo tal vez un pantallazo tal vez un mapa mental una infografía un podcast un una un vídeo o una red un relato un ensayo y todos tienen fundamentación en las referencias bibliográficas quiere decir que voy a referencia a los vídeos los documentos el referente de pensamiento y ahí tengo todos los datos el autor la fecha el título las páginas etcétera todo tiene referencia ya no puedo poner y que monografía puntocom wikipedia puntocom web grafía rincón del vago puntocom ya eso no existe ya gpt puntocom ya eso no sea tengo que poner o ser como que colocarle los metadatos o las referencias enormes que en este caso será la 7 que es la vigente tiempo estimado del estudiante 96 horas unidad de inicio 10 10 horas encuentros sincrónicos 14 atención a los comunicados estudios del referente de pensamiento estudios de referente o recursos de aprendizaje atención a pruebas evaluativas entre las que están la evaluación sincrónica la evaluación docente y la evaluación diagnóstica evaluación diagnóstica la docente y las evaluaciones finales las de cada eje lecturas complementarias los materiales que yo les coloco en el grupo en whatsapp vamos a ver el grupito en whatsapp contestó maría elena contestó este número jeffrey muy bien ahí se están uniendo al grupito tenemos un grupo en whatsapp donde la comunicación el enlace está aquí para los que hayan entrado y no lo hayan no lo hayan observado ese es el grupo en whatsapp para que se puedan ir uniendo estábamos en el tiempo 96 horas para un total de dos créditos vamos a mirar ahora el eje 1 que es el eje que nos compete ahora el eje 1 a o sea la primera parte del referente de pensamiento y luego explicamos la tarea y la próxima explicamos la de los cinco puntos alguien escribió dilmar escribió buenas noches muy bien alguien levantó la mano saira cuéntame rápidamente saira sí hola hola para todos tengo una pregunta muy importante es que usted está diciendo que va a explicar la tarea de los cinco puntos la otra semana pero resulta que aquí en la plataforma la tarea de los cinco puntos también vence el 28 de octubre entonces pues no sé me queda la duda vale 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 es válido entonces ahora miramos y la extendemos en la vamos a extender esas son las preguntitas valiosas gracias saira que hay que hacer que se puede hacer también por grupo profe la tarea se va a vencer tal día mueva la fecha tal cosa y entonces ahí estamos en la dinámica cierto en la dinámica del curso por lo general la tarea de los cinco minutos es una tarea de cinco minutos es una tarea que usted hace ya ran tan tan copió pegó hizo para y mandó o sea no es una tarea que hay que leer un documento para hacer un mapa mental no esas son las tareas de los consejos pero la la del eje la del 1b la base la vamos a hacer ahí durante la clase y la sube usted enseguida la idea es que el que no venga la grabación tenga que ver la grabación hacerla y enviarla pero el que venga la grabación no tiene problema y ahora saira gracias pues baja la mano me indican y rodamos la fecha no hay problema rodamos la fecha esto es para aprender esto no es para expresarse en el momento en que el estudio me genera estrés hay que dejarlo porque la vida es linda como para complicarnos cierto gracias por la pregunta saira mira yo ayer contesté todos los correos y ya hoy hay 15 entonces es como cierto es como bueno el desgaste es en la labor del profesor harold bienvenido a la docencia es en la docencia el montón de compromisos que tenemos nosotros en este lindo apostolado que es la docencia el eje número 1 seminario de investigación 1 tiene una pregunta y es la siguiente cómo puedo identificar claramente un problema pedagógico y sus elementos clave aquí hay una video cápsula del profesor richard novoa de harán en el que también nos invita a revisar cada uno de esos elementos de cómo identificar nosotros un problema de investigación al interior del aula en esta identificación va a ser de suma importancia nuestra experiencia docente lo que estamos nosotros aplicando en el aula la interacción que tenemos con los estudiantes siempre va a haber un proceso por mejorar o por solucionar de raíz ya quiere decir de que puedo mejorar hacer una siguiente fase de un proyecto que ya está o puedo hacer uno desde cero entonces la invitación es a escuchar esta video clase esta video cápsula de 2 minutos y 53 segundos del profesor richard novoa de harán vamos a mirar la naturaleza de los problemas en el aula y por naturaleza de los problemas en el aula estamos refiriéndonos a qué tipo de inconvenientes tenemos nosotros o encontramos nosotros en el aula de clase como profesores compartimos una problemática relacionada con dictar unos contenidos pero como esa persona también tenemos que impactarnos también lo impactamos o tenemos que de alguna forma un contacto con ellos hasta del tipo social hay estudiantes con problemas sociales que a veces llegan hasta sin desayuno por ejemplo yo no puedo ignorar eso tal vez se les va al internet a ustedes hay profesores de ustedes que están en el área rural arriba la mano los que están en el área rural arriba la mano entonces ahí en el área rural también no hay conectividad entonces yo tengo que ser consciente con ello cierto hay algunos que hay algunos estudiantes que controlamos algunas variables y otras no por ejemplo hay instituciones donde tienen internet tienen computadores se va a la luz como hacemos ahí ni modo se fue la luz se fue la luz como hacen entonces todo ese tipo de problemáticas nos lleva a pensar en soluciones para poderla cambiar desde cero implementarla de cero o mejorarla de pronto yo vi que hicieron un software educativo un software educativo un software educativo sobre matemática pero entonces ya la tecnología ha cambiado entonces ya yo no voy a hacer el software educativo voy a hacer una mejor versión en una aplicación en una app o en un portal web o en un CMS un CMS con content management system entonces eso es una innovación nueva no es disruptiva pero si es incremental es marginal si puede solucionar una problemática diferente pero no va a ser radical porque ya había algo hecho de esa forma cierto vemos entonces este en este seminario de investigación en el índice naturaleza de los problemas del habla la relación sujeto objeto y contexto formular un problema de investigación confrontar la intuición explorar fuentes arbitrarias definir conceptos de discusión enfocar los sujetos de la investigación reconocer los contextos del problema formular la intuición formular la pregunta de investigación definir el objetivo general especificar los pasos para alcanzar el objetivo general entonces vemos que este índice nos invita a generar nuestro objetivo de investigación a que podamos nosotros realizar nuestro estudio con base en el cumplimiento de un objetivo trabajar por objetivo trabajar por objetivo nosotros en el desarrollo de competencias vemos el tratamiento de los objetivos frente a las competencias y entonces ahí tenemos competencias transversales lógico matemáticas interpersonales etcétera pero por ahora vamos a enfocarnos en los objetivos hay una introducción naturaleza de los problemas en el aula hay una un texto que nos invita a hacer una reflexión relacionada con todo este objeto de la educación paradigmas positivistas y experiencia social porque nos podemos encontrar con algún tipo de problema de investigación en estos dos enfoques si me lo permiten voy a leer el paradigma positivista se refiere a la concentración de investigación a la concepción de la investigación desde la generación de una hipótesis su posterior comparación y la generación de los hallazgos o resultados lo anterior porque desde paradigmas y desde el paradigma científico tradicional se concibe al objeto de estudio como estático entonces el paradigma positivista es aquel donde vamos a encontrar una hipótesis el paradigma de la experiencia social puede entenderse que la experiencia social es el conjunto de vivencias e interacciones en todos los ámbitos por lo que se transita un sujeto durante su vida entonces esto sería más como una historia de vida como una biografía y el paradigma positivista nosotros podemos lanzar una hipótesis por ejemplo una hipótesis podría ser que el uso de la tecnología favorece los procesos de pensamiento lógico matemático pueda que eso sea cierto pueda que no sea cierto tendré que desarrollar un trabajo de investigación con unas variables medirlas correlacionarlas para ver si esa hipótesis es verdad pueda que la hipótesis sea positiva sea verdadera o pueda que la hipótesis no se cumpla o sea falsa cierto en ese caso tendré unos resultados diferentes para cada aplicación más adelante hay una definición también en relación a desnaturalización de la investigación la voy a leer desnaturalizar se refiere a observar una situación de aula desde perspectivas novedosas alternativas a las ya creadas en entorno a una situación entonces esa desnaturalización puede ser una disrupción o la aplicación de una disrupción de una tecnología en el aula disrupción que es algo que cambia totalmente el juego cierto por ejemplo una disrupción en el aula en el aula tradicional nosotros encontrábamos un marcador y un tablero un borrador unas sillas una disrupción en el aula podría ser utilizar un podcast utilizar podcast una tecnología o una tecnología o una sesión de video talleres o una sesión donde las islas estén por grupos de trabajo no todos los estudiantes mirando hacia acá sino los grupos de las sillas movibles cierto o sea como un cambio en el modelo tradicional nosotros vamos a hacer una disrupción en el aula porque por lo general no es encontramos tecnología aplicada en nuestras asignaturas cuando nosotros dictamos una clase tenemos que conducir unos contenidos que están en un diseño instruccional en un libro en una temática pero no nos dan las herramientas tecnológicas entonces nosotros vamos a crear una herramienta tecnológica para poder complementar ese estudio en el aula de clase eso es una disrupción en el aula bien más adelante encontramos una definición de observación una definición de observación y es la que nosotros vamos a lograr o vamos a obtener vamos a realizar para poder obtener una visión de nuestro entorno de trabajo a solucionar vamos a observar cómo son las clases cómo son los contenidos como la aplicación de estos contenidos en el aula esa observación implica una exploración en los diferentes elementos en los temas en los contextos en los instrumentos en los elementos con las personas con mis compañeros docentes con institución la definición es observación se refiere a la exploración detallada de situaciones escolares y a su registro entonces esa observación yo la voy a llevar a un registro registro que va a estar por filas y esos registros van a indicar por ejemplo cómo se comportan los estudiantes en el aula de clase cómo realizan las lecturas cómo es el desplazamiento la pérdida de tiempo en el desplazamiento en las aulas cómo ellos abordan los problemas de matemática lógico matemática si tienen instrumentos que puedan favorecer el proceso como son reglas transportadores carteleras yo voy a observar todo lo que ocurre dentro de mi entorno para poder ofrecer una solución a través de la tecnología porque lógicamente nosotros debemos hacer un software nosotros debemos hacer una plataforma no creo que una app tal vez un curso un aula virtual un objeto de aprendizaje un grupo de aprendizaje un grupo de aprendizaje etcétera voy a leer algo el planteamiento del problema significa reducir reducirlo a sus aspectos y relaciones fundamentales a fin de poder iniciar su estudio intensivo pero la reducción vía el recurso de la abstracción no significa de modo alguno simplificar el estudio científico de la realidad social entonces esto es plantear el problema es como que abordar esa problemática desde los diferentes puntos de vista tal vez desde la sociedad desde la persona desde la parte disciplinar desde la parte contextual etcétera más adelante aparece la relación sujeto objeto y contexto por sujeto de estudio es quien hace parte activa de la interacción en el aula por contexto es las condiciones temporales y espaciales donde está inmerso ese ese problema entonces hasta tendremos que analizar socialmente donde nosotros estamos inmersos incluidos o tenerlo en cuenta para no ir a quedar desfasados en nuestro proyecto por ejemplo que querramos diseñar una abstracción para la explicación de la derivada con inteligencia artificial y con realidad virtual entonces necesitan los muchachos instalar el motor de unity o buforia en sus dispositivos resulta que para poder instalar unity o buforia necesitan una máquina gamer y mi colegio está en el estrato 1 jamás los muchachos van a poder encontrar una computadora con esas características ya o sea y estoy desfasado en el contexto porque la tecnología que voy a utilizar para mi solución no es asequible a la población no va no voy a generar es otra otro problema y es tal vez mirar el instalar la instalación del internet ese yo mejorar la conectividad instrucción a continuación desarrollaremos la actividad práctica 2 que nos permitirá reconocer aspectos básicos a registrar en una situación de aula vamos a observar con atención si es necesario pueden utilizar una guía de observación de clase hay muchas más en la red formulación del problema de investigación confrontar con la intuición explorar fuentes arbitrarias definir conceptos de discusión enfocar sujetos de investigación reconocer los contextos formular la pregunta de investigación definir el objetivo principal especificar los pasos para alcanzar el objetivo general esto he pasado rápido si he pasado rápido porque la invitación es a que cada uno aborde este contenido de forma que de forma personal e individual toda vez que estas estas explicaciones nos dan una luz para poder redactar nuestra tarea número uno nuestra tarea que debemos presentar este lunes bueno vamos a revisar a ver este cuando es la tarea en el calendario en esta indicación tiene una fecha de entrega y vamos a mirar la tarea 1b que está colocada es colocada por el sistema si es necesario ampliar la fecha la ampliamos claro que sí hay unas definiciones que están de complemento y es documentos arbitrados fuentes académicas que han sido sometidas a evaluación por parte de expertos en este arbitrado científicamente problema pedagógico situaciones desafiantes del contexto del habla que implican explicaciones interpretación y análisis profundo pues la invitación en el grupo de trabajo web cada uno de ellos es hacer la lectura para la parte de la formulación de nuestro proyecto de investigación y lógicamente de los objetivos finalmente encuentra las referencias bibliográficas que van de soporte a este contenido que con esto vemos que estamos sentando las bases de nuestro problema de investigación al poder identificar la problemática el contexto y los objetivos de aprendizaje pues este documento es el referente de pensamiento hay unas prácticas prácticas e infografías vamos a mirar la práctica 1 práctica 1 estas son opcionales estas no tienen nota en plataforma esto no es la 1b esta es una práctica libre tiempo estimado 60 minutos habilidades de pensamiento metacognición toma de decisión pensamiento crítico en pensamiento creativo nombre de la tarea redacción del primer problema de investigación 1 objetivo de la investigación falta fortalecer la aplicación práctica de los conocimientos forma de registrar la actividad documento en word descripción con base en las preguntas orientadoras planteadas en el primer apartado en torno al problema de investigación los estudiantes discutirán en torno a un problema común en el aula recogerán las opiniones de otros de este modo la primera versión responderá a las siguientes preguntas cuál es el problema a quién afecta el problema a los estudiantes qué evidencias tenemos de que existe el dicho problema qué problemas asociados o sus problemas incluyen cuáles son cual cual o cuáles de los problemas asociados podemos abordar cuáles son las consecuencias y en qué contextos ubicen problemas esto esta información la podemos debatir en nuestro grupo de trabajo no es una práctica no tiene nota en plataforma la práctica número 2 60 minutos tiene de realización habilidades de pensamiento metacognición toma de decisiones pensamiento crítico y pensamiento creativo nombre de la tarea redacción del problema ya lo identificamos y ahora vamos a redactarlo objetivos de la actividad fortalecer la práctica de los conocimientos forma de registrarla en un documento en word y descripción de la tarea para generar una segunda versión del problema de investigación la actividad consiste en observar conjuntamente los con los interesados a través de una grabación de la situación de la descripción la situación del contexto y determinar característica más específica de los tres elementos clave del problema sujeto objeto de investigación y contexto los sujetos de investigación quiénes son cómo se comportan cómo se relacionan con nosotros es decir los estudiantes imagino que son los estudiantes el contexto del aula cómo es el ambiente a qué hora es qué qué clase es en qué institución se imparte cómo relacionan los sujetos frente a tu objeto de estudio cómo se relacionan los sujetos frente a tu objeto de estudio por ejemplo el lenguaje las matemáticas las orientaciones o instrucciones la tecnología las las artes el inglés el bilingüismo etcétera esto también nos va a ayudar a identificar el contexto y el objeto de nuestro problema de investigación hay una infografía como tercer recurso acá tiempo estimado del estudiante 30 minutos habilidad de pensamiento metacognición pensamiento crítico y pensamiento creativo hay cuatro elementos donde uno es la investigación pedagógica la ciencia social la realidad compleja y lo no generalizable lo primero es investigación pedagógica la definición de ciencia social la definición de ciencia social realidades complejas y no generalizables entonces pique cada uno de ellas para observar la descripción y un organizador gráfico que por lo general es un mapa mental cómo se hace aquí está la relación del sujeto objeto y contexto de la tiene dos columnas la que tiene un signo más aquí y se invita a recorrer cada uno de los objetos y vamos a devolvernos aquí perdón y ya se ha terminado el eje número 1 entonces la revisión del referente de pensamiento y las actividades complementarias vamos a mirar las tareas para atender la recomendación de zaira evaluación del eje 1 dice que vence el 28 vamos a ver esta es la tarea normal que vence el 28 es el próximo lunes el 28 es el próximo lunes qué hay que hacer este tiene tiempo de siete horas de trabajo habilidad de pensamiento a desarrollar de orden básico observar e identificar de integración analizar y sintetizar y de orden superior toma de decisiones pensamiento crítico y pensamiento creativo nombre de la tarea descripción de la problemática pedagógica y didáctica alrededor del contexto del investigador representado a través de un vídeo objeto de aprendizaje observar reflexionar e identificar un problema pedagógico en su en su contexto didáctico en el contexto laboral y que sirva de pretexto para realizar un proceso investigativo y de validación de la propuesta descripción de la tarea luego de haber leído el referente de pensamiento 1 se debe realizar un vídeo que dé cuenta de la posible problemática pedagógica y didáctica alrededor del contexto del investigador requisitos de la tarea los estudiantes deben conformar grupos de trabajo de mí de máximo 3 respetar los derechos de autor de las ideas abordadas por otros autores proporcionando el crédito para ello tener en cuenta las normas a la última versión la séptima redactar el problema identificando identificado y representarlo a través de un vídeo explicando el problema el problema con una duración de 3 a 5 minutos como máximo pues ahí en ese vídeo se va a explicar el problema y hacer entrega de la actividad en las fechas límites permitidas por la plataforma el vídeo debe ser subido a la plataforma puede ser publicado en un link con los nombres de los integrantes entonces que hay que que hay que tener en cuenta y vamos a subir un documento en word donde esté la hoja de presentación los integrantes este trabajo es grupal los integrantes los objetivos el link del vídeo y las referencias instrucciones proceder el desarrollo del vídeo de acuerdo con los objetivos de aprendizaje teniendo en cuenta los siguientes requisitos primero presentación de los estudiantes o sea cada uno de ustedes zayas se va a presentar dirma se va a presentar y maría ortega se va a presentar nombres completos y perfil profesional descripción de la ubicación geográfica dónde están características socioculturales del contexto a ser abordado puede ser tomar tomar uno de lógicamente ustedes antes se reúnen qué problema van a abordar de pronto si dílmar tiene una problemática que quisieran abordar osaira o maría sobre el trabajo de investigación ustedes se ponen de acuerdo descripción de las causas que inciden en el origen de la problemática didáctica abordada una narración los efectos negativos que la problemática puede generar en la comunidad educativa corto mediano y largo plazo grabaciones vía celular o con o con programas como loom o adobe spark o otro programa si lo desean si van a grabar con el celular el dispositivo de manos libres garantiza mejor el audio o sea tener esto acá este micrófono cerca el vídeo debe ir acompañado de un documento que contenga la siguiente información con el fin de ir sistematizando el informe ejecutivo del proceso de investigación el título la descripción del problema la formulación del problema los objetivos y la justificación recuerden normas apa entonces vamos a hacer el documento y le pegamos el enlace del vídeo ahí abajo y los tres suben su problema su su documento y en la parte en la portada del documento va a estar el enlace cierto el enlace del vídeo porque debe haber un documento con un vídeo con la presentación de ustedes y lo que dice acá es la actividad del eje número uno que tiene fecha de 28 y quiero dejar explicado de esto acá y la 1b también vence el 28 pero la 1b vence el 28 pero en el 28 es el lunes entonces vamos a colocar esta tarea que vence el 28 vamos a modificar la para que no venza el 28 y en qué va a consistir la 1b que la voy a explicar la voy a explicar el 28 esta actividad del 28 la voy a colocar aquí todavía no la van a todavía no la van a hacer porque la sesión 1b no es esta esta es la sesión 1a entonces mira actividad en clase esta actividad consiste en subir evidencia de la actividad realizada en clase recuerde subir un archivo de evidencia con pantallazo entonces colocar voy a colocar aquí las instrucciones se darán en la sesión 1b cierto y esa sesión 1b va a vencer el 4 va a vencer el 4 el 4 de noviembre entonces moraleja no se preocupe por la 1b todavía ya se cambió la fecha solamente por la por la 1 que vence el 28 ya ok preguntas profes por ahora buscamos en la 1 cuéntame saira pero si yo tengo una pregunta muy importante resulta sucede acontece pasa que en la en el en el modelo anterior de innovación empezamos a hacer un proyecto de investigación entonces no sé qué tan pertinente puede hacer que trabajemos a partir de ese o que hagamos otro o sea usted que opina al respecto puede ser listo vamos a ir haciéndolo está autorizado autorizado sin embargo necesitamos validar mirar cuál es la problemática porque en eso de innovación ustedes hicieron algo faltaría es la documentación de soporte o el proceso de argumentación si esa palabra es válida sobre ese trabajo yo creo que tienen un trabajo adelantado y usualmente ocurre de que algún trabajo de aprendizaje en red o de diseño de mediaciones tecnológicas ustedes lo toman de su proyecto eso es viable está autorizada claro que sí pero otra cosa es que con una cosa que usted dijo al principio o sea que esto se prolonga o sea esto es como como se hace este este resto de año y en el otro año se continúa sobre esta misma investigación o estoy equivocada no así es aquí vamos a hacer algunos elementos y en el seminario de investigación dos porque esta es la uno entonces continuamos con el informe de investigación para la parte de la ruta metodológica la tabulación de los datos la presentación del informe eso es seminario dos ustedes son de homologación pregunto no no los que son de homologación son los que no ven esa segunda fase porque parece ser que tienen otra o hay otra otra mecánica pero por lo general no nosotros empezamos acá desde el abordaje del problema y de los objetivos entonces si Zaira puedes tomar ese proyecto de investigación y empezar a trabajar los fundamentos de eso ok profe gracias vale alguien más Julio cuéntame Julio eh eh buenas noches si profe yo soy de homologación ¿cómo es el proceso con ustedes? ¿cómo es el proceso con homologación? porque creo tengo entendido que son diferentes los de homologación hacen un semestre de investigación no los dos por eso el que no es de homologación ve seminario uno y seminario dos pero no tengo claro con los de los de homologación por eso yo en el semestre pasado yo vi yo vi este investigación uno pues y la verdad que estoy pues y es lo prácticamente de nuevo investigación uno entonces no sé cómo sería la persona y con conmigo que yo vi el proceso de homologación exactamente profe tendrías que preguntarle a la directora porque esto es investigación uno de nuevo o sea esto es investigación uno pregúntale a la directora pregunta esa perdón profe y ya yo esto lo vi entonces no sé cómo sería incluso ya mi proceso de investigación ya está prácticamente listo exactamente o sea ¿qué haces aquí? no sé es decir por eso quien te puede orientar es la directora no soy yo 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 conduzco esta esta clase como cuando uno se mete en un salón que no es o que ya la vio la materia que voy a hacer contigo a darte lo mismo que ya viste porque no me puedo salir del libreto si me explico ah entonces a mí me tocaría averiguar con la directora exactamente de la misma manera así como tú me preguntas tú le dices mire profe estuve en seminario investigación uno y resulta que ya yo vi eso ya tal cosa yo soy de homologación porque estoy otra vez en eso cuál sería el paso de acción o qué pasó con el sistema porque ya tú tienes eso yo digo yo digo yo digo yo digo yo digo yo digo yo no puedo conducir el 1 y el 2 a ti porque esto todo es de 1 listo muchas gracias profe sí señor vale alguien más mis profes 852 cuéntame Mari profe el video tiene alguna un tiempo específico no sé de pronto un límite de tiempo de 3 a 5 de 3 a 5 de 3 a 5 si alguien más vale gracias Marjorie cuéntame alguien más mis profes 853 minutos alguien más profe profe a nosotros porque en el no nos deja grabar porque el mismo no deja grabar porque no tenemos autorizado sí rol de profesor no hay que buscar otra forma con con una cuenta creo que el mí en personal o métete en mí con 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 que no sé debería que con la personal si podrías grabar aunque yo no lo he intentado yo a mí me deja porque siempre entro con la misma yo no entro a mí con la personal nunca yo entro a mí con la institucional entonces no es así no o loom profe loom o stream yard también o active presenter también permiten grabar la pantalla entonces escúchame pueden citarse citarse por una videoconferencia por una clase y poner a grabar con otra herramienta poner a grabar no con la herramienta de la comunicación por ejemplo entrar a mit y no grabar con mit sino grabar con loom o con active presenter ya que active presenter me graba la pantalla esto que está pasando acá sin que mit se entere y no se va a enterar ay escriban al like profe por favor en el en el chat o en el grupo sí ok realizar listo el la siguiente profe realizar la grabación adelante ya mi ley gracias profe profe el vídeo es estamos los tres integrantes como en este caso estamos aquí nosotros en grabación simultánea así es como fuera un encuentro y de fondo puede ir una presentación o ya viene el ingenio de nosotros cualquier tipo de presentación para apoyar la la argumentación del problema como usted quiera mi profe como usted quiera me parece bien ok profe gracias profe vale 855 mis profes continuamos por el grupo de whatsapp la preguntadera la urna virtual profe adicione al grupo no hay adición al grupo cada quien se adiciona solito mi profe este el grupo de whatsapp es este cada uno se adiciona solito ahí está el grupo no podré continuar debido a quien debido está cayendo un aguacero y que bien bueno o sea si está granizando en bogotá están granizando bueno ok el ver hay un grupo ahí está el grupo adicione si usted mi profe aquí cada quien cierto ahí está el grupo de whatsapp y también está en el correo de en la bandeja de entrada también se los mande vamos a dejar hasta acá y activamos la preguntadera por el grupo en whatsapp si quiere abra su micrófono para que se despida gracias y amile nos vemos chau gracias profe gracias compañeros gracias buenas noches chau nos vemos vale adicción ok chau feliz noche adicción hace antes de que se cierre este este chat porque ya van quedan por fuera o en bandeja de entrada también está la información gracias por asistir mañana les comparto la grabación nos vemos feliz noche